Hoy comenzará a regir la restricción de parrillero hombre nocturno en el municipio de La Estrella con la seguridad como motivación. Grupos de moteros rechazaron la medida. La prohibición de parrillero hombre en La Estrella será todos los días entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana hasta el 31 de marzo de 2022. La medida se toma debido a diferentes hechos que se han presentado en nuestro municipio, tanto homicidio como hurto. Esta decisión se toma en el Consejo de Seguridad de nuestro municipio donde queremos tener unas conductas preventivas. Una medida que aseguran los motociclistas es inconstitucional pues viola el derecho de los conductores a la libre movilidad, la presunción de inocencia y el derecho al trabajo entre otros. Se repite la historia, pues deberíamos de más bien buscar las herramientas para identificar realmente quienes están utilizando el medio de la moto como para sus hechos delictivos. Satanizamos las motos, las seguimos estigmatizando sabiendo que la moto sigue siendo un medio necesario para el transporte de muchas pornacas. La multa por tener parrillero hombre es de medio salario mínimo. En Itagüí también está vigente la restricción con excepción de horas pico.